... Entonces la otra es el malo. Clarivelle, explícame. Muy buenas tardes, me encuentro en el estadio José Cano con una entrevista en la cual vamos a aclarar y vamos a investigar y saber que lo que es la liga dominicana de béisbol femenina. En este encuentro estoy hablando del señor José Cano, es jugador de la grande liga y de las estrellas de la liga. Muy bien, gracias. Buenas tardes y gracias por tenerlo aquí en este hermoso parque de béisbol donde hoy practicamos a las mujeres y que más que decirle, bienvenido. Muchas gracias. Lo que nos trae a nosotros es, José Cano, viendo cómo usted fue mentor para la creación de esta liga. ¿Qué es lo que conlleva a la liga dominicana de béisbol activar en la rama femenina a nivel nacional? Fíjate, nosotros soy parte de la Federación Dominicana de Béisbol. Hace mucho que viene siendo este torneo de béisbol femenino a nivel nacional y nosotros todavía no habíamos participado en lo que se llama un torneo como este. Es el primer torneo que hay, a la cual a mí me interesó. Es algo distinto, es algo que tú puedes ver también el talento entre las mujeres del béisbol, donde ellos demuestran su calidad, demuestran que sí se puede. Nosotros conformamos estos equipos para empezar a conformar lo que se llama una selección de la República Dominicana, ya que va a representar en otros países, en otros equipos. Y así conformamos lo que es una liga para ir desarrollando a las muchachas y a la vez sacar un equipo que vaya a representar a la República Dominicana. ¿Cuáles fueron los procedimientos para conformar estos seis equipos que tengo por entendido? Y hay más de 130 jugadores. Mira, nosotros empezamos a hacer la reunión con nuestro presidente Tito Pereira, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. Yo como vicepresidente y Juan Núñez, que es ahora el actual presidente de la liga de béisbol femenino, empezamos a hacer reuniones, empezamos a hablar de la liga, y ninguno de los que ahora somos managers o dueños de equipos vacilaron en decirnos vamos a conformar este equipo, vamos a darle para adelante, vamos a desarrollar a esta mujer. Nosotros necesitamos un buen equipo para ir a representar a la República Dominicana en otros países, ya que por ahí viene el 2020, que es la Olimpiada. Entonces nosotros tenemos que conformar equipo. Ya a nivel mundial tenemos equipo de béisbol femenino, como ustedes comprenderán y saben lo que estoy hablando. Estados Unidos es uno de los primeros países que tiene esas dos ramas, lo que es el béisbol masculino, el softball, perdón, el softball masculino y el béisbol femenino. Y así nosotros también tenemos que prepararnos. Yo supe por ahí que mandaron un email donde Argentina también se estaba preparando. Colombia tiene su equipo, México tiene su equipo, la cual tenemos nosotros que salir del país y competir para un puesto para la Olimpiada. O sea que nosotros nos estamos preparando con tiempo para el año que viene, nosotros vamos a preparar un puesto para nosotros participar en la Olimpiada. Así que este es uno de los mentores que tenemos para comenzar esta liga, para formalizar un buen equipo, que nosotros podamos salir del país y tener un equipo competitivo. Esa es la idea de esta liga. Espero que esta liga no sea solamente este año, hasta que conformemos un equipo, sino una liga que a través de los años podamos jugar torneos e ir preparando muchachas jóvenes que quieran participar en el béisbol, el béisbol es muy lindo. Y creo que el béisbol todavía no está mucho por encima de lo que es el softball. El softball se juega por pura diversión. Diversión, esto es algo serio, algo donde nosotros conformando el equipo vemos la seriedad, el dueño ve la seriedad de lo que se llama una liga y tener un equipo, ser partícipe de lo que se llama el equipo de béisbol femenino de la República Dominicana. Y el proceso de adaptación, porque he visto que la mayoría que están conformando estos equipos de béisbol fueron jugadoras anteriores de softball. ¿Cómo fue el proceso entre esas mujeres, viendo que primero la pelota de softball es un poquito más grande y es un poquito más lento, y la pelota es más rápida, es más competitiva como usted nos está diciendo? ¿Cómo fue el proceso de adaptación? Mira, el proceso todavía es largo, el proceso todavía no se adapta mucho todavía de venir el softball a el béisbol, pero eso es poco a poco. Nosotros por eso hacemos ligas, por eso practicamos, para que ya se vayan adaptando lo que es el nuevo sistema de softball a béisbol. Estamos preparando muchachas jóvenes que se vayan adaptando desde ahora. Ya estas muchachas, la mayoría que han jugado softball, pues se les hace un poquito más cómoda a aquellas que nunca han jugado, porque es un proceso mucho más largo. Pero se van adaptando, el equipo de nosotros ahora mismo está conformado con 22 jugadoras, la cual hemos jugado un buen béisbol, estamos en primer lugar hasta ahora, y creo que la liga está muy buena, la liga está, una liga a nivel de lo que se llama una altura media, esperando que en el futuro podamos traer una altura a nivel de los países, ya tiene tiempo jugando. Y esa es la idea, esa es lo que nosotros estábamos detrás de los buenos equipos. Puerto Rico tiene alrededor de 20 o 40 equipos de béisbol, y los juega a nivel de, sí, los juega con edades, o sea, el 14, el 15, el 16, el 17, ellos juegan el año entero, así que nosotros también queremos estar en el nivel de los futuros. Tienen muchas jugadoras de conformar peloteras. Esta liga va para grande, esta liga va para adelante. Comenzaron equipos de béisbol, donde comenzaron los equipitos de béisbol masculinos, ya hoy en día están en grandes ligas, están en las menores. Nosotros pensamos que puede suceder lo mismo con esta liga. Comenzar de día a día, ahora y en un futuro ver una liga a nivel mundial, o a nivel profesionalismo, jugando como juega la NBA de mujeres, como juega el béisbol masculino, así hoy pensamos que no puede suceder en el mundo. Para que se juegue el béisbol. Bueno, ustedes también dan a José Cano, pero ustedes no saben que el nombre del equipo es las nenas de Cano. Cano, ¿cómo usted dice? Espera, déjame coger mi equipo y poner a Cano. Fíjate que yo tengo un equipo de softball donde le puse los nenes de Cano, y también me surgió, para no romperme la cabeza, y a poner las nenas de Cano, con la cual el nombre ha dado, se ha puesto en grande porque todo el mundo dice, la nena, ahí viene la nena, ahí viene la nena, la nena de Cano, entonces nosotros, nos gustó, nos gustó el nombre, yo hablé con todas ellas de poner el nombre de la nena de Cano, ya que algunas querían el equipo de San Pedro Macorín, pero ellos no estaban a hacer la nena porque todo es mío, aunque pertenece a San Pedro Macorín, pero esto es mío, y así ha escogido un buen nombre de lo que se llama el equipo de la mujer femenina. Oye, él había dicho, ya perdón, él había dicho que su equipo está en primer lugar, tengo conocimiento que tiene siete idóneos, sí, siete idóneos. Cosa que ha sido un buen acogida, y la muchacha ha trabajado mucho, entonces el proceso de la práctica para que puedan tener ese récord, ¿cómo practican? ¿Cuál es el horario de práctica de esos chicos? Mira, nosotros practicamos cuando tenemos en la semana, a veces jugamos solamente que una vez a la semana, un juego el fin de semana, o sea, una doble cartelera en un mismo día, pues si jugamos el domingo, no jugamos el sábado, pues entonces yo coloco lo que se llama dos prácticas a la semana, que serían martes y viernes, para que ya estén, tú sabes, no se sientan en su casa, y se les vaya lo que es el ritmo de lo que es la práctica de béisbol, y así lo hacemos dos veces a la semana. Esta semana, este fin de semana no tenemos juego, pero sí, la próxima semana jugamos con el equipo de la capital, que refiere a la fiesta de Santo Domingo, la cual tenemos una jornada, un juego el sábado, y doble jornada el domingo, al siguiente fin de semana viajamos a San Francisco y la Vega, jugamos sábado en San Francisco y domingo en la Vega. Wow, ya como no estaba diciendo ya el procedimiento de todo el béisbol, y esto yo me gustaría que ustedes puedan dar un mensaje a esas jóvenes, que están incursionados tanto en el sábado, porque el equipo de nuestro sábado clasificó para el Centroamericano, que yo también le puedo decir a esa chica, que vea la pelota como lo ven los demás niños, que sí se puede y se puede hacer un trabajo profesional. Fíjate, yo sé que hay muchas que quisieran estar en este lugar, quisieran estar en un equipo, y también sé que hay muchas que no tienen conocimiento de que esta liga existe, se le ha dado muy poco promoción de este lado, ya que la parte del Sibau se juega mucho, y yo sé que hay muchas que les gustaría entrar en el equipo, nosotros tenemos que motivar a toda esa niña que tiene deseo de jugar, actualmente nosotros estamos tratando de preparar lo que se llama un 9-10, con dos o tres muchachas jugando en el equipo de los varones, o sea que de esa manera nosotros vamos a ir conformando los equipos, y ya se van a ir desarrollando dentro de lo que se llama el béisbol, dentro del béisbol, donde ellos van a aprender con los demás muchachos, sucede aquí mismo lo mismo, yo tengo práctica de los muchachos, pero traigo un par de muchachos, que puedan practicar, que quieran practicar con el equipo, y así ellos van aprendiendo de nuevo, como te dije nosotros, esto no es para solamente nosotros, pensamos expandir este béisbol a nivel nacional, y conformar en un futuro un buen equipo, para que pueda ese equipo representar a la República Dominicana. Muchas gracias José Cano por dar estos minutitos desde aquí de San Pedro, Serie 23, la tierra del pelotero, se despide María Alberto de María Deportes y María Deportivas. Muchas gracias. Seguimos con las entrevistas aquí desde la nena de Cano, en este momento me encuentro con la capitana del equipo, Yajaira Carpio, ¿cómo estás Yajaira? Bien, gracias a Dios. Yajaira, viendo Two by One, tú jugaste primeramente softball, ¿cuánto tiempo tú incursionaste en la disciplina de softball femenino? Bueno, yo empecé a jugar softball desde el 2006, ya en el 2007 caí en la selección, estuve en la selección hasta el 2010, y nada, después de ahí, me llaman a lo que es representar a mi pueblo en béisbol, entonces después de ahí fue que me decidí, pero aún estoy helado, porque soy entrenadora como softball, también como béisbol, y aquí estamos. ¿Cómo fue el procedimiento? Porque vamos a hablar claro, en softball un poquito más suave, pelota más grande, el estadio el infinito más pequeño, ¿cómo fue tu proceso de adaptación del softball a la pelota? No fue tan difícil, ¿me entienden? Porque es casi mente lo mismo, pero aunque varía la bola, soy más pequeña, y el terreno es más grande, como tú dices, a lo primero tenía dificultad para llegar a lo primero, porque era mareo, pero no me fui adaptando, y supiera que me gusta, hasta puedo decir que me gusta más el béisbol que soy, porque en el béisbol yo le doy madura a la pelota, la pelota corre más, es más pequeña, y me ha ido muy bien, muy bien, gracias a Dios, en el béisbol, entonces, pero aún así, sí, seguimos lo que es la dorama, pero más me estoy enfocando con la juventud, con el equipo, para nosotros hacer un buen torneo, para tener una buena participación, y ser dignas de nuestros representantes, de nuestros puertos. Bueno, como estamos en San Pedro de Macorís, tierra de peloteros, veo que la nena de Cano está en primer lugar, ¿cuál ha sido el toquecito, de decir, nosotros vamos a seguir representando a San Pedro, como nos tiene todo el mundo, las tiendas los peloteros? Bueno, primeramente Dios, sin Dios, no tuviéramos donde estar, donde estamos, primeramente Dios, segundo, el trabajo en equipo, el amor, el unánime que nos tenemos entre todas, que de todas nos tratamos con los familias, y el apoyo de José Cano, que fue el único que dijo, yo estoy aquí para ustedes, y el apoyo enorme también de la fanaticada de nuestro pueblo, y eso es lo que nos mantiene, y nos motiva a seguir hacia adelante, y seguir adelante, arriba, para que San Pedro, se siente orgulloso, y sepa, la calidad, de jugadoras, que tiene, que hay en este pueblo. pues, muchas gracias, de Jera Calpio, capitana de las nenas de Cano, soy María Alberto, y seguimos con más de este reportaje, desde aquí, del estadio José Cano, seguimos con más entrevistas, desde aquí, del estadio José Cano, con el equipo, las nenas de Cano, que están en primer lugar, en la liga dominicana, de béisbol femenino, en este momento, me encuentro con Omairi Flores, una de lo que es, el rote de picheo, abridor, de este equipo, ¿cómo está Omairi? Muy bien, gracias. De Boca Chica para el mundo, de verdad, Omairi Flores, usted, estaba en Boca Chica, jugando solo, ¿cómo con Omairi Flores, que ella hace? Yo llevo a San Pedro, porque, como todas me conocen, de allá de Boca Chica, yo soy nacida y creada de allá, entonces, estábamos jugando una vez, en los Conuco, la UC me regaló, una beca, para estudiar la UC, hace ya, como 6 o 7 años, lo tengo viviendo aquí, y así llegué, aquí a San Pedro, jugando softball. Viendo que, estaba con la UC, llega al softball, ¿cómo Omairi llega a integrarse, al equipo de la nena de carna, y jugando béisbol, y siendo piche? ¿Cómo fue ese tránsito, que hiciste de softball a béisbol? Bueno, aquí siempre, la mayoría de veces, nosotros siempre hemos jugado softball. Bueno, ¿cómo llego aquí, al play, a jugar béisbol? Se hizo, un, he trallado, a lo cual me invitaron, vine, califique, hasta ahora, gracias a Dios, fui piche, porque una vez, vino a Puerto Rico, al estadio, te te lo valga, me mandaron a calentar, al queche, y yo le estaba, enseñando, al queche, cómo iba a hacer posiciones, de piche, entonces, me vieron a mí, tirándome, me hicieron piche, hasta ahora, que vine aquí, al detrallado, del equipo, con la nena de Cano, Cano vio mi brazo, la forma como, como tiro y la fuerza, y me hizo piche, y hoy en día, soy una de las piche abridoras. Bueno, Omar, yo quiero que tú me lees mal, un saludo, a tu pueblo querido, a tu pueblo querido, a tu boca chica, que no te han visto jugar, y eso lo invito, para el próximo encuentro, que ustedes van a tener, y no hay hasta el fin de semana, para el próximo, dígamele algo, allá, a tu pueblo querido de boca chica. Bueno, sí, mucha gente sabe, que yo soy, nacida y criada, de mi boca chica, y hay muchas personas, que sí me han visto, como mi familia, Yuri, Sobeida, que siempre está en el play, jugando softball, ella está muy interesada, en venir a ver, un juego de béisbol, y tengo para decirle, a todos ustedes, que el día nueve, del mes que viene, vamos a tener un juego, aquí en, en el estadio, Tetelo Varda, que hay sábado, y es la tarde, así que espero que vengan. Pues, seguí con más, y de José Cano, el estadio de béisbol. Seguimos aquí, en el estadio José Cano, en este momento, me encuentro con, la biche abridora, con más juego ganado, del equipo, la nena de cano, Yarisa Martínez, con récord de 6 y 0, ¿cómo está Yarisa? Bien, Yarisa, ¿cómo tú, impulsiones en el puesto? Bien, gracias a todos, mi vida, yo siempre he jugado, mi voz, ese es mi deporte, favorito, en el país. ¿Eso es tu deporte, eso es lo que tú siempre has jugado? Eso es lo que siempre yo he jugado. ¿Y cómo ha sido, el procedimiento, claro, está la integración, de este equipo, que está en primer lugar, en esta liga, ¿cómo te ha visto, en este primer, torneo, el desenvolvimiento, de tus compañeras? Bien, gracias a Dios, por ello, yo he jugado 6 juegos, siempre he repotido, por el barrio, aunque, no me ha ido mal, pichando, y nada de eso, pero siempre me ha apoyado, siempre, cuando lo necesito, de verdad, ahí está, y ahí está, Ah, pues muchas gracias, y Yarisa Martínez, ahí está, de San Pedro Macorí, serie 23, la tierra de los peloteros, y de las nenas de cano, así que muchas gracias, y gracias a ti, Yarisa. Ok, gracias. Bueno, señores, les invito, a que sigan mis canales, de mis redes sociales, en YouTube, María Deportes, y más Alberto, en Instagram, María Alberto 02, y en Facebook, María Alberto, todo lo que transmitimos, esta entrevista, sobre José Cano, desde el estadio, de la nena de cano, de la liga dominicana, de béisbol femenino, fue desde aquí, de San Pedro, serie 23, la tierra de los peloteros, gracias a Ramón Méndez, porque fue mi camarógrafo, que siempre ha estado conmigo, para todo, este tipo de entrevistas, para llevarse a ustedes, muchas gracias.